Para aquellos que bla bla están donde yo ya estaba Para hacernos tasuna a base de hielo Coño ya no te acuerdas? Trampas para ratones como van a cazar lobos Colega, pra, pumba, carácter norte asuna a base de hielo Coño ya no te acuerdas? Trampas para ratones como van a cazar lobos Colega, pra, como un dragón viejo echando humo Con los ojos de los lobos Quiero decírtelo yo con mis dos labios Que te den por culo, fuera de aquí no te quiero El rap me alivia, ponme un 10 de diciembre en el camino Y dilátame las pupilas Si me subo al cielo o se me cae el mundo encima Por lo menos para mí no es lo mismo Yo un gilipollas que me creía distinto Porque tú me lo decías tronca Con cara de cabrón desde que me levanto Me pongo de mala hostia Llega la policía, me acribilla preguntas De una pata en la cara les meto en el coche patrulla Ja, jodeos malditos Con el genio en la puerta del puticlú charlando del futuro Con la atentuda y yo a la japo Primo, carácter Nortasuna a base de hielo Coño ya no te acuerdas? Trampas para ratones como van a cazar lobos Colega, pra, punda Carácter Nortasuna a base de hielo Coño ya no te acuerdas? Trampas para ratones como van a cazar lobos Colega, pra, pra Esto sale de mi ira La pistola fría La luna allá arriba Pumba Un huracán en el estómago El pelaje lleno de barro y nieve Mi víctima se cree que no la veo si no se mueve El olor del miedo Los colmillos se... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!